No, porque no tengo Highlights, pero es una pregunta que me hacen constantemente. Es que justamente trabajo mucho durante el año para tratar de encontrar una mezcla y para mí el Highlight es todo el conjunto. Dime lo que se te venga a la mente. Greg Pope y John Heger es un Highlight para mí. Simplemente porque es el acto más ruidoso que va a haber en el festival, que me gusta el noise, pero eso viene de ahí. Y el que hace el ruido es más él que John Heger, que viene de un grupo de noise. The Thing es algo que a mí me emociona enormemente porque es un trío muy particular, muy intenso y voy años tratando de que vengan aquí porque viajan 95% del tiempo. O sea, ahorita llegó uno de Japón, se va el sábado a... O sea, es constante. Por ejemplo, hay muchas cosas que puedes hacer con video, con computadoras, para controlar imágenes y enviar imágenes a múltiples proyectores. Y eso es muy interesante. Algunos de ellos son muy hermosos y increíbles. Pero no puedes hacer lo que estoy haciendo. ¡Suscríbete al canal!